Un número elevado de beneficiarios del régimen subsidiado en salud del municipio de Sonzón permanece sin actualizar sus datos personales. Debido a la importancia de contar con la información reciente en la base de datos, la Secretaría de Salud Municipal invita a los usuarios para que se acerquen a este despacho y adelanten el trámite correspondiente. Le pedimos a todas las personas que están afiliadas al régimen subsidiado de COXO, si sabía salud, que por favor se acerquen a actualizar los documentos en la oficina de aseguramiento de la Secretaría de Salud ubicada en el antiguo hospital en La Balbanera, porque esto también nos hace que se obstaculice de la atención en la salud al no actualizar los documentos. Entonces las mamás que, por favor, sus niños, las que tienen niños que ya cumplieron los siete años, que le actualicen, que vayan a la registraduría y le saquen su tarjeta de identidad y se acerquen a la Secretaría con el documento. Igual a los menores de edad con tarjeta que ya tienen cédula, también que se acerquen a actualizar su cédula, porque luego cuando se enferman es que se les presenta la dificultad de la atención en la ES. De igual forma, se hace un llamado a las personas que requieran realizar el proceso de movilidad del régimen contributivo al subsidiado a acercarse a esta dependencia y así evitar percances a la hora de solicitar los servicios en salud. Así como nosotros exigimos una buena prestación de servicios en salud, también como ciudadanos y como afiliados a una EPS, también nosotros tenemos deberes y los deberes es actualizar los documentos de identidad o en el caso de las movilidades, por ejemplo, las personas que están trabajando se quedan sin contrato, que también cuando termina su contrato laboral se acerquen a la Secretaría de Salud para hacerle automáticamente la movilidad desde que cumpla su puntaje de CISBEN al régimen subsidiado. Entonces, si por ejemplo yo estoy en una EPS contributiva, estoy por ejemplo en Sabia Contributiva o en la nueva EPS contributiva y me quedo sin empleo, me acerco a la oficina, verifican el puntaje del CISBEN y automáticamente se pasa, ya no tiene que pagar, es cubierta por el gobierno a través del sistema de salud, pero su deber es hacer el trámite ante la Secretaría de Salud. De otra parte, se solicita a las personas que hayan participado de las campañas de donación de sangre realizadas en el transcurso del presente año, acercarse a esta Secretaría a reclamar su respectivo carnet, trámite que debe ser realizado de forma personal, presentando el respectivo documento de identidad.